La canción La canción transporta algo inquebrantable, algo último y también algo cíclico porque parece como que siempre es continua, que siempre esté girando, una vez que llega hacia su final la melodía vuelve a empezar. Capacidad de no doblegarse ante nada, algo así como una fuerza inquebrantable. Tiene como unas ausencias que terminan por no explicar el total contexto de la situación para que eso se construya dentro tuyo. No lo des por hecho hasta que lo hagas de verdad. Gracias. 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 Gracias.